Música Su corazón dijo basta y dejó a los corazones de millones de personas en el mundo, pero sobre todo en Sudáfrica, destrozados. Nelson Mandela, uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad, luego de haber estado varios meses enfermo por una infección pulmonar, el expresidente, al que todos cariñosamente en su país llamaban Madiba, falleció ayer en compañía de su familia. Personalidades destacadas y presidentes lamentan la muerte del líder sudafricano. Morgan Freeman, quien encarnó a Mandela en la película Invictus, en su Facebook escribió, Nelson Mandela fue un hombre de un honor incomparable, una fuerza invencible y una firmeza inflexible. Para muchos era un santo, un héroe para todos aquellos que valoran la libertad y la dignidad. La primer mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, Mandela condujo con pasión e inteligencia a uno de los más importantes procesos de emancipación del ser humano en la historia contemporánea, el fin del apartheid en Sudáfrica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó tres días de duelo por el fallecimiento del líder Nelson Mandela. Cristina Fernández de Kirchner manifestó su hondo pesar por la muerte del líder sudafricano y expresó sus condolencias en nombre del pueblo y del gobierno argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!